Música Nosotros vamos a hacer un llamado a las autoridades del ayuntamiento, principalmente al departamento de obras públicas del ayuntamiento, para que vengan en auxilio nuestro, ya que el trayecto de la cárcel de Vista del Valle hasta nuestra parada aquí está de una forma muy deteriorada. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que nosotros damos un servicio valioso a la comunidad y los vehículos cada día más se nos deterioran. Tenemos que estar comprando piezas a cada instante, visitando al mecánico, que a veces el mecánico cobra más caro que las piezas que uno compra. Entonces, por eso le hacemos un llamado para que vengan en auxilio nuestro y traten de ayudarnos en ese tenor, de que se nos resuelva un poco, se nos bachee un poco esos hoyos, de ese trayecto que tenemos nosotros aquí, que es que nos está causando muchos problemas. Es todo, muchas gracias. ¿Cómo lo son? Antonio García Pérez, miembro de las Brutas E.